Esta semana nos hemos acercado aquí al casco medieval, en concreto a la plaza Echauri, para conocer de primera mano el proyecto Urrena Uzoa. Un proyecto que se sustenta en dos de las señas de identidad de nuestra ciudad. Primero porque fue definido por las y los vecinos, con la participación vecinal, y especialmente pensado en atender las necesidades de los niños y niñas del casco medieval. Y en segundo lugar porque incorpora mucha infraestructura verde en un punto de la ciudad que además necesita de ello. El resultado ya lo veis, pues es una plaza muy amable, muy moderna, muy dinámica, con mucho espacio peatonal, pensado especialmente para el juego de los niños y de las niñas, y que va a hacer también yo creo que la calidad de vida de este entorno mejore ostensiblemente. Verás, en ben digertu baldin basado de te, edo video neta nico si duzuena gustatu baldin basaizue, balakizue aukera paregabea duzuela, hona tortzeko, eta ere mu berrio netas, gozatzeko. Gracias. 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 Gracias.